¡Hombre! Hoy, Adriel, arrancamos el programa con buena música, con este temazazo que ha ido muy bien por todos lados, pero no habíamos platicado contigo. Bienvenido, carnal, ¿cómo estás? Hombre, feliz de la vida de estar con todos ustedes, de estar aquí compartiendo, de estar en Ciudad de México, ahora sí que con un calorcito muy rico, y disfrutando de la gente, disfrutando de la comida, de todo un poco. ¡Qué chido! ¡Qué gusto verte, caray! Hace ratito nos ayudó. No, hombre, yo se lo tuve que confesar hace ratito, yo soy fanático de su música, me encanta lo que haces, Adriel, eres un tipazo además. Gracias. Que te vemos todo el tiempo conviviendo siempre con tu gente, con tus fans, que hasta estuviste hace poquito también aquí cantando con Mario Bautista. Sí, un saludo a mi carnal Mario, que estuvimos cantando en El Ángel, mejor así que los han apoyado muy, muy cañón, así que felices de la vida, hermano, y agradecido de nada más no poder con todas estas bendiciones que nos están llegando. ¡Ay, gracias, gracias por lo que me dijiste también! No, 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 de verdad, sabes que yo te admiro muchísimo desde que tengo uso de razón, y es un placer para ti, que es una cachetada de la vida, toparme con gente tan bonita que ya admiraba desde hace mucho, así que qué bueno. ¡Qué chido! ¿También veías a la iglesia que te rebujas? ¡Sí! ¡Todo! ¡Muchas otras, muchas otras, me tenían bien enviciado! ¿O estabas suscrito al OnlyFans o qué? Porque también él, a plazo de todo. Eso yo le pasé las fotos ya por fuera. ¡En privado! Es cierto, qué chido, ¿qué andas estrenando ahorita de nuevo EP, que estás compartiendo música ahora con mariachi? ¿Por qué mariachi? Ahora sí que, de alguna extraña manera, hermano, decidí llevarlos hasta el fondo de mi corazón, lo más genuino que yo soy de Sonora, en Sonora no sé del mariachi, pero viví con mis abuelos, y mis abuelos tenían una televisión que nada más tenía tres canales, en esos tres canales, era o los deportes o las noticias, y en donde pasaban las películas, pues era Jorge Negrete, Pedro Infante, Vicente Fernández, todo eso que predominaba el mariachi. Entonces yo desde que tengo uso de razón me encantaba, que tal vez a mujer fue el primer tema que canté. Entonces dije, bueno, vamos a darle sin miedo, la verdad no es nada fácil entrarle al toro, al mariachi, creo que merece muchísimo respeto, es lo más apreciado en nuestro corazón, en nuestra cultura, y bueno, ahora sí que me abrieron la oportunidad gente como el maestro Kiko Cibrián, que de verdad es impresionante, mi ingeniero de cabecera, Daniel Valenzuela, personas impresionantes y que adoro y respeto, y que le doy las gracias por todo esto. Y aparte lo hicieron en Estados Unidos esto, ¿no? Sonic Ranch, hermano, aparte otro sueño, el estudio más cañón del mundo, ante mis ojos, la verdad, por el tío Jay de la Cueva, que fue el que nos estuvo ahí, diciendo que era uno de los mejores estudios y no se equivocó, y viviendo la experiencia, hermano, vienen unos vueltos impresionantes, aparte les mando un saludo a todos, viene Rey con todo el favor de Dios, viene Ruevo, viene Ruevo, vienen personas muy cañonas, y la verdad yo impresionado de que me den la oportunidad y la patadita de la suerte. Oye, Adriel, ahorita, si tú analizas las nuevas corrientes musicales, o sí, de los belicones y todo, la mayoría traía tatuajes. Claro, claro. Pero tú fuiste de los primeritos, carnal, yo recuerdo que cuando apareció Adriel Favre a todo mundo, no inventes este morro, invierno y poner una moda bien peorona. Sí, me acuerdo, sí me acuerdo, y la verdad, me da mucho gusto, te voy a decir, porque al final del día yo creo que hay que animarse, el miedo es un obstáculo a no dejar ser a la persona, en ese momento yo la verdad me sentía muy como que encasquillado, me perdí demasiado, inclusive muchas figuras importantes decían que si dejaba de cantar me iban a darme trabajo, y lo de gracias a Dios que al final del día no fue así, y que aquí seguimos dándole con todo, y al final del día con un buen mensaje, yo creo que de eso se trata, estamos dejando algo que para mí fueron 11 años de gran carrera, que fue dentro de los corridos, y yo creo que de eso se trata, el mundo estaba ahora sí que patas arriba, como decimos nosotros, y el mensaje que yo quiero mandar es diferente, y estoy viviendo algo distinto, lo que cantaba antes era lo que vivía, entonces, pues había algo diferente. Oye, y lo, perdóname, perdóname, perdóname. Yo te quería comentar Adriel, hemos escuchado muchos temas, La Escuela Nunca Me Usó, Mayan y Bay, pero también te lo hiciste con Cetangana, con Karin, o sea, vaya que eres un artista multifacético, pero ahora viene algo diferente, el mariachi con un toque distinto, Platícanos de esta nueva corriente musical. La verdad, yo sentía que, bueno, dentro de la agrupación había personas de 17, 16 años, y yo decía, oye, hay que hacer algo como la bamba, se me quedaban viendo así que... ¿Qué? Y yo, no, no, no puede ser posible, ya me empecé a sentir mal, yo de que no, estoy muy viejo, canijo, o de plano te falta un poquito de musicalización, pero sí, o sea, yo creo que falta que realmente todo se engrandezca, que le demos ahora sí que la reverencia a quienes nos abrieron las puertas para estar en donde estamos, ¿no? Ahora sí que desde Gerardo Ortiz hasta para atrás, yo creo que existen muchas otras personalidades, Juan Gabriel, Vicente Fernández, Joan Sebastián, entre muchos otros, y yo creo que es bonito que vuelvan a hacer ese tipo de música, y es lo que estamos tratando de hacer. Yo creo que está bien también, porque además, bueno, la corriente musical ahorita que hay pudiera llegarse a ver como una moda también, pero lo que estás haciendo tú es ser un artista versátil, que has demostrado que en cualquier género, o en cualquier corriente que has agarrado, sea norteño, sea banda, sea corrido, sea música romántica, o sea, la pegas. Gracias, hermano. Y en este momento yo creo que siendo mariachi, a mí me encantaría, de verdad, de corazón te lo digo, que sea un boom, porque a mí me gusta mucho la música de mariachi también, y es algo que estaría muy padre que, como dice tú, los que no están tan viejos como nosotros, agarren también esa corriente, y que podamos explotar esa música que no es mexicana. Que signifique el mundo para mí, hermano, de verdad. Les invito a que lo escuchen, se llama Solo Mores y Solidas, es un EP espectacular, vienen personas impresionantes trabajando dentro de eso, y yo feliz de la vida de poderles mostrar un poquito más. Adrián, ¿ya no tienes que cantar? Sí, por favor. Pero neta te tengo que hacer esta pregunta. Y no dime. ¿Por qué la moda? O sea, ¿quién te viste? ¿Te gusta a ti ese estilo? Porque no hay nadie en el regional que tenga ese estilo que tienes tú. Ahorita tengo que admitir que le estoy copiando un poquito al señor Julio Uribe, que le mando un saludo de la Hacienda Sotufluca. Tienen unos, ahora sí que unos atondos impresionantes, tienen de todo, venden de todo, se los recomiendo a Hacienda Sotufluca. No es promoción, pero la verdad, mi respeto. Y sí, pues me gusta mucho lo vaquero, entre mi novia ahí que me regaña de vez en cuando también, y me dice ahí que puede llegar a quedarme. Muchas gracias. Pero no, ahora sí que solitos, solitos.